Una vez, alguien salió en una búsqueda. ¿Qué buscaba? Algo sencillo. Inspiración. Fue así como encontró un lugar que le hablaba a su mente y corazón. Y llegar hasta allí fue muy fácil. Lo mejor fue descubrir que no estaba solo en el mundo. Ahora tenía un espacio para conectarse con otras personas que también estaban en una búsqueda. Una plataforma para inspirarse. Una comunidad que era la suya. Gracias por todo el apoyo, la energía y la inspiración que nos has dado. Disfruta estos días a plenitud y te esperamos en el 2012 con mucha inspirulina.